¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy siendo jueves, jueves 24 de 09 del 2020, siendo las 7 y 35. Damos inicio. Estimado público, que tengan ustedes muy buenas noches. El IntelUni le da la más cordial bienvenida a este webinar, llamado El Cableado Structurado para Ethernet Industrial. Este webinar estará a cargo del ingeniero Álvaro Cayo Urrutia. A continuación, un breve resumen de su hoja de vida. Ingeniero electrónico con más de 20 años de experiencia en el sector... En el sector de redes, gerente de territorio para Perú, Ecuador y Bolivia por 10 años para Fluke Networks. Expositor frecuente en el Colegio de Ingenieros del Perú, universidades, institutos y ferias tecnológicas internacionales. Les indicamos que 10 minutos antes de finalizar, se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejar en sus comentarios. Bueno, el ingeniero Álvaro Cayo, ya puede iniciar su presentación, por favor. Bien, muy buenas noches. Gracias por la introducción. Gracias, pues, a nuestros oyentes frecuentes de IntelUni. Esta vez vamos a tratar un tema complementario de los anteriores y algo diferente. Siempre a veces recibimos consultas en tema de infraestructura, certificación, lo que son las redes. Empresariales, convencionales, ¿no? De los instaladores, pero también mucho de lo que es, consultas de lo que es el mundo industrial. Bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, estoy seguro que la mayoría de ustedes nos conocen, pero sin embargo, pues, para aquellos no, ¿quiénes somos? Fluke Network, pues, es una compañía de clase mundial. Estamos, este, ubicados, pues, en Estados Unidos, nuestra sede matriz y tenemos oficinas en muchos lugares del mundo. Y somos fabricantes de equipos de medición, equipos de medición para lo que es certificación, digamos, diagnóstico y herramientas para lo que es cableado estructurado, ¿no? Y en esto, pues, tenemos una gran base instalada en Perú, en toda Latinoamérica y en muchos lugares. Ahora sí, entrando al tema ya de fondo de las redes. Hay un tema importante, diferencial en el tema de la industria. Y no voy a ahondar mucho en el tema de Industria 4.0 porque yo he visto en los temas de Nictel que, pues, muchos fabricantes han hablado ya de esto. Pero sí me gustaría algunos puntos que involucran a la Industria 4.0 con lo que es la infraestructura de cableado. Y simplemente para recordar, ¿no? Estamos en la versión 4.0 que es el mundo de, digamos, de la informatización, la parte de los sensores inteligentes, los edificios inteligentes, cosas que escuchamos mucho en la industria, incluso en la televisión, que se inauguran, pues, ahora hospitales modernos, integrados, ¿no? Con, pues, mucho el tema de redes, teléfono IP, integración, el IoT y demás. Y hacia atrás, pues, vienen otras industrias en el pasado cuyos hitos son, pues, épocas o cosas importantes, ¿no? Como el tema de la automatización electrónica, ¿no? Que esto fue ya del año 6.9. Más atrás la producción en serie, los años 870. Y mucho más atrás la industria 1.0 en la parte, pues, sistemas mecánicos, ¿no? La energía. Entonces, ¿qué tiene que ver la industria 4.0 con el tema Ethernet? Pues, realmente mucho. Si alguno de ustedes que nos está escuchando trabaja con sistemas de control, PLC, sistemas industriales, verá que ha habido muchos cambios, pero de manera un poco más lenta en el tiempo. No se escucha, parece que no se escucha en el Facebook. Nos están comentando por ahí. Bueno, continúo. El tema del impacto en el tema de las telecomunicaciones en el mundo industrial con el tema de la automatización, obedece mucho a la evolución de la integración, porque eran dos mundos independientes. Y esto, los que trabajan, por ejemplo, en las mineras, fábricas, es muy común escuchar del mundo del OT, ¿no? Y en la parte de redes empresariales es el mundo del IT. Y lo normal hacia atrás es que estos mundos a nivel de infraestructura son separados o han sido separados, ¿no? Tienen sus propios cableados, sus propios equipamientos, su propia infraestructura para las redes industriales, las redes de producción. Y la red de TI o IT, ¿no? Más integrados los servicios de comunicación informáticos, ¿no? Las computadoras, las laptops, las cámaras, ¿no? La telefonía que se integró después, porque recordarán que la telefonía también en un momento era analógica y digital. Era un mundo independiente que con el tiempo se integró con el tema de la telefonía IP. Entonces, esto tiene un impacto realmente en nuestras vidas, el impacto de tecnología. Pero vamos a ver cómo tiene que ver esto con el cableado. ¿En qué punto hay una integración y evolución de esto? Acá vemos, son estadísticas, bueno, son estadísticas de revistas americanas, pero yo creo que bien se aplican también a todo el resto del mundo. Y los problemas típicamente encontrados en la parte de internet industrial, muchos son de algunas cosas manuales, configuraciones, ¿no? O otras cosas como, por ejemplo, el EMI, a los que, pues, están más con esta terminología, es la parte del ruido electromagnético, ¿no? El tema de los conectores, el cable, pero hay una torta, digamos, bastante distribuida de problemas, ¿no? Encontrados en diferentes tipos. Ahora, en el tema del cableado, típicamente es algo diferente y lo vamos a ver durante la presentación. Si bien, igual, el cable sigue siendo par trenzado, ¿no? O fibra óptica, pues, la manera en la cual se hacen las mediciones es un poco diferente, porque las condiciones son diferentes. Entonces, los cables, normalmente, algunos son terminados en el campo, lo cual puede ser un tema de mapa incorrecto. Siempre hablamos en el pasado que en el mundo TI, pues, los patchcalls, ¿no? Deben ser de todo de fábrica, preensamblados. Pero vemos que en el mundo industrial también se usan y se arma según un tipo de conectores. Entonces, hay ciertas condiciones en las cuales, pues, ahí podría haber un tema del error humano y malas conexiones de esto. Hay sistemas que son preconectorizados y que también son posibles fuentes de error. ¿No? Y algún, un tema importante es que las condiciones son diferentes. En el mundo industrial, pues, vamos a ver qué es el maíz, pero vemos que hay condiciones como la vibración, humildad, oxidación, el hemi, el ruido, que normalmente no son de mucho impacto en las oficinas, ¿no? En sus casas, típicamente, cuando hablamos en el pasado del cableado, ¿no? En el hogar, en las oficinas, pues, digamos, son condiciones normales, protegidas, ¿no? No como en un ambiente industrial. Y vamos a ver cómo impacta esto después. Ah, y bueno, si hay un error, corregirlo es todo un tema, ¿no? Porque no tienes la facilidad de los accesos a equipos, ¿no? Acceso al tema de los cambios rápidos. Porque digamos que, por ejemplo, una universidad, bueno, un patchwork se malogró algo y, pues, tampoco que tienes una vida, pero puedes cambiarlo en una hora, dos horas, y el impacto que de hecho existe no es tan crítico. Pero imagínate un ambiente industrial, un sistema de control que un cable se cambió y hay que cambiarlo. Entonces, esos minutos es oro, ¿no? Porque son sistemas que están desconectados y el impacto de pérdidas es inmenso. Entonces, las realidades y las consecuencias de los problemas son también diferentes. Entonces, yo los invito a que visiten esta página. Está abajo a la derecha, dice Ethernet Alliance, ¿no? Punto org. Y hay una, si ponen barra technology, barra 2020 roadmap. Esta, me gusta ver esta lámina. De hecho, es un póster. Y gratuito. Ustedes lo pueden bajar, ¿no? Lo pueden, si tienen, pues, imprimir en alta, creo que en hojas muy grandes, ¿no? ¿No? Y, ¿por qué es bueno ver esto? Cuando hablamos de la capa 1, de cable estructurado, de infraestructura, hay que ver también la capa 2. Y para hablar de la capa 2, hay que ver, pues, del Ethernet, que es quien lidera la capa 2 en el mundo. Entonces, en esta página podemos ver un cuadro interesante y espero que se vea bien, ¿no? Está un poco pequeño. Pero yo subrayé, marqué en círculos, en el lado izquierdo, los protocolos y en la parte superior, los tipos de cable. Y esto es una mirada al futuro. Porque vemos cómo están surgiendo los nuevos protocolos de comunicación en los equipos, tanto de TI como de industriales, la parte de OT. Algo curioso. En términos de la parte superior, vean la parte verde, dice cableado par trenzado, twister pair, de cuatro pares. ¿Qué es lo que usamos ahora? El cable UTP, FTP, bueno, y esto es algo de que hemos hablado ampliamente en el pasado. Y vemos que en el cruce se va bien esto con temas de 10 gigabit a 10 gigabit y vemos que apareció 2.5, 5 gigabits, ¿no? Y vemos que de 10 gigabit se saltó a 40 gigabits, pero está apareciendo en el medio de los 25 gigabits. Cosa que está apareciendo, ¿no? Recientemente. Entonces, hay una evolución en la parte del par trenzado. Pero, curioso, vean el lado izquierdo. Dice par trenzado de un par. Esto vamos a verlo más adelante. Pero el par trenzado de un par tiene mucho futuro y mucha apuesta de los fabricantes para el cableado industrial. Entonces, el Ethernet de un par está ya en desarrollo. De hecho, ya existe, ¿no? Está difundido en ciertas industrias y tiene un cierto futuro. Y vean las velocidades, no son pocas. Estamos hablando que soporta de 10 base T. Y 10 base T para sistemas de control es un mundo, es bastante. 100 base T, 10, ¿no? 10 a 2.5 y vemos que puede llegar hasta 10 gigabits en un par. Entonces, eso está en desarrollo de 2.5, 5 y 10 gigabits. Hoy por hoy estamos, digamos, de los 10 megabits y es bastante. Pero para tener un brochazo del futuro del par trenzado en el mundo industrial, vemos que hay mucho desarrollo, ¿no? Veamos un poco del tema de las normativas. Existen normas para lo que es el data center en oficinas, en el mundo empresarial, en el mundo TI. Y estas normas, pues, son muy conocidas. De hecho, hay un desarrollo, ¿no? De la norma, de grandioso que está haciendo INACAL, ¿no? Con grupos profesionales, los cuales también estamos participando para la norma técnica peruana. Ya existe la norma de data centers. Pues, sí, se viene también la norma de cablea estructurado. Pero en el mundo ISO, ¿no? En el mundo de normas o en el mundo americano de ANSEP, pues, aparte de estas normas, existen las normas también industriales para infraestructura, que vamos a mencionarlas, que son similares, pero no son iguales. Hay diferencias muy importantes. Porque, como vimos en las láminas anteriores, las condiciones son muy diferentes también. Entonces, el fin de una certificación es dar un resultado de pasa a falla comparado contra una norma. Pero recordemos que esto es muy relativo. Pasó, falló, es un umbral, es una línea. ¿Qué tan abajo o qué tan arriba? Pues, esa es otra historia, ¿no? Que ya le hemos hablado en otros seminarios pasados. Recordemos esta lámina, que ya la he presentado antes, pero tiene mucho que ver en el mundo industrial algo, que es esto. 10.05. Entonces, hay un tema muy importante. Y los fabricantes de equipos activos, ¿no? Todos de los switches, de los sistemas de control, de interfaces, hablan mucho de la norma 10.05. Una norma americana, que también tiene, pues, equivalencia en ISO y otras normas. Pero esta norma tiene mucho que ver con el tema industrial, ¿no? Además de las que son la parte del DSLUB Resistant, ¿no? De la parte del POE, de la IEEE 8002.3. Porque en el mundo industrial es donde más ha impactado y de manera más rápida el tema de la IOT. En fin, hablamos en un seminario anterior, por ejemplo, que la IOT ya está en el hogar, ¿no? Muchas cosas, las cámaras IP, los sensores, sistemas de control, los sistemas de música inteligentes. Ahora vemos que por cada persona la cantidad de números IP se está aumentando y eso es normal. Esa es la nueva normalidad tecnológica que estamos viviendo, ¿no? Y va a seguir aumentando. Pero en el mundo industrial hay otros cambios también. Y hay ciertas cosas muy antiguas, pero que sin embargo hoy están tomando mucha relevancia, ¿no? En esta lámina podemos ver, por ejemplo, que la norma para cableado sigue siendo la norma 568. Sin embargo, la norma para medición de campo, pruebas de campo, es la 11.5.2 en normas americanas. Y esta parte inferior que dice TCL, ELT, CTL, son muy, pero muy importantes en el tema de lo que es la norma 10.05 industrial para el tema de balance. ¿Qué es esto? No se preocupen, vamos a verlo más adelante, pero es muy importante para entender la diferencia de un cableado estándar con un cableado industrial. Bueno, dije, Gaby, que usamos mucho en los data centers, para lo que sale en Cluster. Dejemos la palabra IoT. IoT es algo que se usa mucho en los edificios inteligentes. Es una palabra creo que está entrando con mucha fuerza en muchos desarrollos de tecnología, en lo que es infraestructura, ¿no? Inclusive en la parte de hogar. Pero en lo que es cableado estructurado tiene mucha importancia. Primero porque el POE, ¿no? Es algo que viaja sobre energía, sobre el cobre. No es algo sobre fibra óptica. Entonces, la fibra óptica nos garantiza un gran ancho de banda, gran transporte de datos, pero que tiene cierta limitación cuando queremos alimentar dispositivos de manera eléctrica. Entonces, la última milla para dispositivos eléctricos, pues, tiene que ser por el cable de datos. Entonces, el par trenzado tiene que ir con POE. Y ahí, cuando nace el tema de la evolución de algunas normas, ¿no? Por ejemplo, que terminaron en lo que es el MPTL, que ya hablamos en otros seminarios, en los cuales es importante, por ejemplo, con Access Point o cámaras POE, cómo certificar, cómo medirlas, cómo conectarlas. Y, ojo, 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 muy importante. Esto no está en la norma. En la norma está cómo hacerlo, cómo colocarlo, cómo instalarlo. De hecho, los fabricantes de cableado promueven mucho esto. Pero, ¿no?, en las pruebas de campo no es obligatorio hacer esta medición. Por eso que siempre nosotros recomendamos, pues, que el usuario, el que adquiere, ¿no?, tenga, pues, su derecho de pedir que se certifiquen estas normas, ¿no?, las pruebas de desequilibrio, ¿no?, en el tema del par trenzado para garantizar que el POE funcione. Cuidado con los cables S.A., ¿no?, los cables de aluminio. Las normas, tanto ISO y ANSI, hace mucho tiempo ya prohibieron cables S.A. para telecomunicaciones. Y veo, ¿no?, conozco de manera directa y por amigos que en Lima y muchos lados, muchos lados, realmente en toda Latinoamérica, se vende mucho cable S.A., que es aluminio bañado en cobre para lo que es telecomunicaciones, cableado en casa, cabinas y demás. Y este cable, pues, no es, no está diseñado para telecomunicaciones, ¿no?, tiene ciertos problemas, impacto muy fuerte, sobre todo si lo usas con POE. Esta lámina es más interesante. Acá vemos, por ejemplo, esa magia del par trenzado. Antiguamente no usábamos par trenzado, usábamos cable coaxial. ¿Y por qué usamos, cambiamos al tema del par trenzado? ¿Cómo es que el cable par trenzado puede eliminar el ruido? Si vemos en la parte izquierda un ejemplo, ¿no?, de la parte de voltios, digamos, ¿cómo transmites el switch, no? Tú tienes cuatro par trenzados, un cable UTP o FUTP o el que sea de cuatro pares. Realmente, en cada par que está trenzado, estás enviando un pulso, digamos, los ceros y unos modulados de manera inversa, de manera que la sumatoria, ¿no?, de energías te da cero, ¿no? Bueno, si es que está bien balanceado, esos picos de ruido afectan en ambos hilos del par y, como son opuestos, deberían eliminarse y no debería afectar. Y, de hecho, si miras el diagrama que está a la derecha, ves bien claro, por ejemplo, en la manera como esos pulsos electromagnéticos, que son el ruido externo o ruido interno, pues son mitigados por el tema del par trenzado. Bueno, esta parte es muy interesante porque ves, por ejemplo, en las cuales, pues, el par hace su función, pero eso solamente funciona si hay un buen equilibrio. Si el cable se destrenza lo más mínimo realmente, entonces, pues, no va a funcionar o va a funcionar de mala manera o no va a eliminar, no va a mitigar bien ese ruido. Y esto es más sensible cuando estamos en un ambiente industrial que en una oficina. En una oficina también ocurre esto porque existen los ruidos en las oficinas, generando por ondas electromagnéticas de los equipos electrónicos, de los fluorescentes, transformadores de aislamiento, de los UPS, de los estabilizadores y demás. Entonces, existe ruido en todos lados, ¿no? Son diferentes tipos, diferentes frecuencias, pero ahí está. Entonces, hay que luchar con eso, pues, si hay muchas técnicas, mucha gente dice, pues, el blindaje lo soluciona, pero no es tanto así. El blindaje ayuda, ¿no? Vamos a ver que en el mundo industrial se luchan también otros blindajes, ¿no? No solamente el tema del foil, que es como ese papel aluminio, también el tema de malla, que es muy bueno para bajas frecuencias, ¿no? Y el otro para altas frecuencias. La norma, la 10.05, habla de algo nuevo y esto ha ido cambiando en el tiempo. En la última revisión de la norma ya se habla del maíz. Entonces, la M, I, C, E, obedecen a unas, está pequeño, pero espero que se pueda leer. La M es del lado mecánico, ¿no? La I, la parte de ingreso, ¿no? Lo que son líquidos, por ejemplo. La C, en la parte climático, ¿no? O químico. Y la E, la parte electromagnética. Entonces, según la clasificación, tenemos los tipos del M, I, C, E. Y también, digamos, la intensidad, la severidad. Tenemos, por ejemplo, en el lado mecánico, M1, M2, M3, ¿no? Siendo M3, por ejemplo, el más crítico, el más fuerte, el más severo. Pero el que nos interesa es el E. Hay el E1, E2 y E3. Siendo E1 mucho, digamos, un electromagnético, digamos, suave, ¿no? Digamos, pero que existe, por ejemplo, en el mundo de las oficinas. Y vamos al extremo del E3, que es en el mundo industrial pesado, fuerte, ruidoso. Donde tenemos que tener mucho cuidado de, pues, mitigar esas señales electromagnéticas en los cableados para, ¿no? Disminuir o garantizar no tener muchos problemas en ese cableado. Por ejemplo, un sistema de PLC, de control y demás. Bueno, estos son ejemplos, porque la gente nos pregunta a veces, bueno, está bien, pero ¿y cómo hacemos eso? No solo Flugnevor, ya muchos fabricantes ahora ya están teniendo, yendo más allá de las normas, porque es algo que se viene muy fuerte con la alta velocidad y la alta interferencias, hacer mediciones, ¿no? De estos tipos. En el caso de nuestros equipos, pues, acá vemos un tema de, si quieres certificar categoría 6A, enlace permanente, pues, si vemos que la norma 6A básica dice, ah, enlace 6 permanente. Pero podría ser el MAS POE, o sea, que a esa prueba le agrego la prueba de POE. O el MAS POE, donde agrego la prueba de POE y agrego la prueba de balance para la que son ambientes industriales. Entonces, vemos que no solamente es el tema de medir la categoría. Mucha gente piensa, mi cable, mi cableado, mi data center, ya está certificado con categoría 6A y listo. Ya estoy protegido contra todo y me preocupo en la capa 2, los switches, la capa 3, la parte de routing, tengo en VLAN y demás y voy subiendo hasta tener las aplicaciones. Pues, preocúpense. Porque la inversión más fuerte de un data center no es la capa 1. Son las capas altas, las aplicaciones. Eso es lo que cuesta los millones. Sin embargo, si esa capa 1, ¿no? De menor inversión inicial no soporta, ¿no? Va a estar, digamos, susceptible a las interferencias, susceptible a las torceduras, o, digamos, del cable, los frenzados y demás, pues, puede generar gran problema de inversión, ¿no? A la hora de hacer, por ejemplo, medición de desempeño de las aplicaciones. Entonces, cuando hay una aplicación lenta, bueno, sí, puede ser de repente un tema de seguridad, pero bien puede ser el tema de infraestructura, puede ser el tema de cableado. Entonces, y es lo más costoso. Cuando quiero cambiarlo. A ver, por favor, digamos, díganle a alguien que ha administrado un data center que, por favor, hay que pagar un servidor para verificar, certificar o analizar el cableado. Pues, nadie lo va a hacer. Entonces, hay que ir más allá de las normas. Como preguntan aquí, ¿qué prueba quieres para tu cableado? ¿No? Es un tema interesante. Bueno, yendo un poco más al tema industrial. ¿Cuáles son los desafíos de las normas? No tanto de TIA como de la ISO. Como vemos, hay normas y hay detalles del mundo industrial. Y el mundo industrial nos trae sorpresas. Una de las sorpresas interesantes, y es algo que viene, por ejemplo, con el tema de los conectores. Vimos que el maíz, ¿no? El E es la parte de la ultromanética, pero hay otras cosas. Por ejemplo, si quiero tener un punto de red en un frigorífero, porque si lo hay, claro, adentro hay equipos de control de temperatura, automáticos y demás, debe soportar temperaturas muy bajas. ¿No? Y si es algo que está, por ejemplo, en un camión, pues vibraciones, porque eso se mueve. ¿No? Si está un tema de medición de caudal, pues sumergible, ¿no? Debe ser impremiable. Entonces vemos que hay condiciones especiales para los conectores que van a los medidores, ¿no? A los sensores. Entonces, nosotros usamos mucho el RJ45. El conector que tiene, pues, décadas, décadas existiendo, y que nunca fue pensado para transmitir datos en alta velocidad. Eso conector empezó con una necesidad de la parte de telefonía. Y fuimos adaptándolo y creciendo para usar cada vez más y más frecuencia, ¿no? Y es tan práctico, amigable, pues, que la gente quiso usarlo y aún seguimos usándolo para frecuencias más altas. Y vemos que ahora hay frecuencias no solamente de 500 MHz, como la parte de 6A. Vemos que hay hasta 2 GHz para la parte de, ¿no?, categoría 8. Pero no puedes, digamos, suplir otras condiciones que existen en el mundo industrial. Entonces, la norma nos sale con un conector, por ejemplo, muy difundido, que es el M12. ¿No? ¿Qué es el M12? El M12, en la revisión D, es el más conocido. Realmente, acá mostró 2, pero realmente hay muchos más. El más conocido es el D, ¿no? Y el X, que es el nuevo, digamos, que va, digamos, a esta velocidad de 10 gigabit, que son de 4 pares, ¿no? El D es de 2 pares. Vemos otra cosa interesante. Según, por ejemplo, la norma de cablear estructurado, lo máximo que se soporta en un canal son 4 conectores. Sin embargo, en el mundo industrial se soporta muy bien 6 conectores, ¿no? Vemos que hay otros accesorios, la parte de copladores, adaptadores. Vemos las clasificaciones del MAIS que ya hemos hablado. Vemos que hay otras arquitecturas, no solamente el tema de estrella, ¿no? Aún se trabaja en el tema de bus, ¿no? Y eso se usa muy bien en el tema de un par. Miren esta lámina, es interesante. No es RJ y este es el conector M12. Les presento el conector. Se usa muy bien, ¿no? En diferentes tipos de la parte de terreno industrial. Entonces, obviamente, si quiero certificar este conector, necesito adaptadores. Esto que están viendo en la pantalla de los adaptadores son los adaptadores de nuestros equipos de Fluke. Entonces, simplemente es un adaptador. Uno dirá, bueno, yo compré mi equipo para oficinas y ahora, ¿qué hago? Bueno, solamente compras el adaptador. Son muy baratos realmente. Son interfaces y que te conectan con el mundo industrial, ¿no? Entonces, la norma, la 10.05, pues nos trae estas sorpresas de los cambios necesarios para el mundo industrial. Realmente siguen habiendo los protocolos. La migración no es, pues, digamos, de golpe, ¿no? Entonces, aún se usa la parte de el Modbus, que es muy conocido, por ejemplo, pero ha evolucionado un Modbus TCP. Hay, pues, este, no sé, el Profi del Profibus, ahora hay el Profinet del Ethernet al Ethernet IP. Entonces, los protocolos han evolucionado hacia el mundo Ethernet, ¿no? Los conectores han evolucionado, ¿no? Del RJ45 al M12. Ojo, RJ45 aún se siguen usando, porque los cables típicamente son híbridos. Por ejemplo, tú tienes tu switch industrial con RJ45, pero en el extremo, si va a un sistema de control, normalmente es un cable, un conector M12. Entonces, tienes un cable que es de RJ45 M12, ¿no? Cabres híbridos, ¿no? Por ejemplo, por dar unos ejemplos. Las categorías, normalmente se prueban categoría 6, suficiente para la mayoría de redes industriales, pero sin embargo ya hay sensores que requieren alta velocidad y van a la categoría 6A, ¿no? Para ir a alta velocidad de lo que son sistemas, por ejemplo, muchos sistemas de control que he escuchado en el tema de caudal o alta velocidad, pues, son muchos parámetros de medición, ¿no? Acá vemos un poco más grande el tema del MAIS y vemos la parte inferior de la parte electromagnética, como está de izquierda a derecha, el E1, E2 y E3. Y, ojo, E1 existe, o sea, hay que medirlo. Y mucha gente dice, ah, pero en la oficina no hay ruido. Sí hay. Hay medidores EMI. Hay medidores EMI de, bueno, hay los Fluke y hay de muchas marcas, he visto que venden en los mercados, por ejemplo, de accesorios. Y es interesante, si tienen oportunidad, pues, prueben esto en sus casas para que vean cuánta radiación emana sus equipos electromagnéticos. Pruébenlo, cuánto un monitor, cuánto tu celular, cuántos los switches, cuánto todo, el microondas. Y yo tengo uno y es increíble la sorpresa que te vas a dar, ¿no? Y esto, si lo pruebas en un datacenter o un gabinete, es fuerte la radiación que está ahí, no es poca. Eso nos dice que realmente sí es necesario medir el cableado con las pruebas de electromagnéticas. Entonces, es importante hacer las pruebas de E1 en un datacenter. Muy importante porque, si bien muchas veces las mallas y protecciones están hacia afuera, pues, el ruido interno existe. Y no solamente es el ruido externo, es el ruido dentro de los cables, de pares contra pares, ¿no? Y entre los grupos de cables. Esto es un ejemplo, bueno, sacado del tema de norma. Y fíjense que dice el MAIS, ¿no? Por ejemplo, vean arriba a la izquierda, dice MAIS 2, 2, 1, 2. Entonces, quiere decir que en esa zona, en la parte M se mide nivel 2, el I nivel 2, el C nivel 1, el E nivel 2. Más o menos, si tienes un diagrama de una parte industrial, uno podría ir en el plano y catalogar qué condiciones de MAIS hay que hacer medición en cada punto. Y uno puede ir a un lugar, digamos, un centro de control y decir, ah, voy a medir MAIS 3, 3, 3, 3 en todos lados. Sería impráctico y sería muy, pero muy costoso. Porque involucra tener conectores muy especiales que cuestan mucho, ¿no? Y de repente no lo necesito. Si es, por ejemplo, la zona donde ingresan. Si, por ejemplo, vamos a la parte inferior derecha. Ahí te dice MAIS 1, 1, 1, 1. Es la recepción. Ahí entra la sala de espera, digamos, ¿no? O un lugar que no es, digamos, crítico. Pero si vemos en la parte del centro, ahí dice MAIS 3, 3, 3, 2. Donde la parte mecánica, ¿no? Y demás son muy altas. La parte electromagnética es nivel 2. Entonces, si vemos algunas ciertas otras, pues el nivel es 3. Entonces, simplemente para mostrar que los niveles de medición, no sé qué, digamos, que si uno es 3, todos son 3. Se cataloga según las funciones, el uso, las condiciones mecánicas, ambientales, general, del lugar donde vas a hacer la medición, ¿no? Entonces, en un ambiente, digamos, en el centro de oficina, lo más probable es que sea un MAIS 1, 1, 1, 1, ¿no? ¿No? Bueno, avancemos un poco que el tiempo nos va a ganar. ¿Qué probar? ¿Qué medir? Vemos que en el tema de la red empresarial normal, digamos, que usamos solamente hay dos tipos. O hay canal, ¿no? O enlace permanente. En el mundo industrial vemos que hay más tipos, ¿no? Hay también el tema de canal. Hay permanente, pero también hay el end-to-end. Entonces, según el tipo de que hay que medir, ¿no? Pues, algunos son opcionales, otros no. Pero siempre hay que tener en cuenta la parte del extremo, que es la parte más sensible, que normalmente es un jack. Miren, por ejemplo, en este cuadro, la parte TCL, ELT, CTL, que es la parte, ¿no? De balance. Vemos que en el lado permanente es opcional, en el lado canal es opcional, ¿no? En el lado de patchwork no hay que medir, pero en el lado end-to-end, sí es obligatorio medirlo. Entonces, este, de hecho, que es el más completo, ¿no? Entonces, vemos que sí es condicional algunas mediciones, según cómo queremos hacerlo. Muchas veces, pongo el ejemplo que un data center o una medición convencional en un edificio, pues, tú puedes hacer la medición de canal o enlace. Las dos son aceptadas por la norma. Sin embargo, pues, más exigente es el tema de enlace permanente, en el sentido de que haces la medición sin los extremos y la parte permanente. O sea, es más difícil pasar esa prueba, ¿no? Si haces canal, pues, es más fácil. Entonces, por el tema de los límites establecidos por el tema de norma. Entonces, pues, en el lado industrial, el tema end-to-end es el tema más recomendable. Ese es el más exigente y el que deberíamos estar haciendo en la medición, ¿no? Acá vemos el ejemplo en los cuales hacemos la medición de los plugs. En el lado end-to-end, pues, hay que hacer todas las mediciones, ¿no? Del mapa, el objetivo para inserción y la parte del plug, donde dice sí, ¿no? Y esta es una medición, por ejemplo, cuando hacemos el tema de MPTL, que ya hemos hablado en otras charlas anteriores, que es obligatorio medirlo. Cuando hacemos la conexión, por ejemplo, de cableado hacia un access point o una cámara IP. Ahí no es ni canal ni enlace, es una especie híbrida, ¿no? En este caso, pues, acá podemos tener un híbrido de M12RJ o M12M12RJRJ, el que sea, pero es obligatorio medir el tema de los plugs en una medición en tu end. No. Este es el ejemplo de un adaptador convencional, donde se excluye, no se hace la medición del conector. Por eso decimos, en el lado del canal no se mide. Se usa el adaptor del canal y el adaptor del canal que viene con los equipos no mide el desempeño del conector. Entonces, cuando tú dices, voy a medir canal, ¿no? Canal completo, no dices, ah, pero estoy midiendo los patchcores y el permanente y todo. Pues no es cierto. No estás midiendo el conector de ese, de uno de los lados del desempeño, ¿no? De ese patchcore. Entonces, no es real esa medición ahí. Bueno, yo mencioné también esto. En el lado del canal, también es válido, ¿no? Y, pero, como comenté, pues, más exigente es el lado end-to-end, ¿no? Que puede ser no solo cuatro, pueden ser seis, digamos, conexiones. Que es una diferencia con las normativas del internet convencional. Estos son unos ejemplos de medición. Un sistema de control, por ejemplo, ¿no? En los cuales puedes hacer una medición de M12, M12, ¿no? Porque, digamos, va directamente conectado al sistema de PLC, por ejemplo. Y un sistema de, ¿no? Variador de frecuencia, ¿no? En que usa un conector, digamos, de M12. Si vemos en el lado derecho, acá hay, pues, otro tipo de conexiones. Vemos del lado RJ, híbridos, ¿no? La entrada hacia la caja de control es un M12. Y por dentro hay una conversión al tema RJ. Entonces, vemos que son casos diferentes, ¿no? Pero que se usan bastante. Porque muchas veces en sistemas industriales, tú, digamos, tienes ciertas cajas donde protege los equipos. Y la conexión de los datos hacia adentro no es que pase el cable por un, ¿no? Un ducto y llega. Típicamente hay un conector, ¿no? De externo. Pasa hacia el interno con una especie de, digamos, un acoplador. Son maneras, este, típicas de conexiones. Y, pues, vemos que hay una manera, pues, particular también de hacer la medición. A los que tienen equipos, este, Fluke, esto se puede hacer muy bien con el equipo 5000 y el equipo 8000, ¿no? Los DCX. Este es otro tipo de conexión, igual, ¿no? En los cuales podemos ver el tema del M12, acoplación de M12, medición de M12 con RJ45, ¿no? Y el remoto con M12 por todos los enlaces. Entonces, podemos hacer una medición de extremo a extremo, pues, este, o de canal, ¿no? Según lo que guste. Pero, como digo, recomendamos que sea de extremo a extremo, ¿no? Y es de esta manera porque, pues, los enclosures, típicamente, según el nivel, en este caso, es un IP67, pues, que hace que tengas ese nivel de conectividad y sea hermético, ¿no? Ahora veamos un poco del futuro. Ya estamos cerca del final, no preocupéis, ¿no? Hablamos que había el tema de un par. Y el futuro realmente indica que en el mundo industrial es mucho de esto. Recordemos que el mundo industrial no solamente son las grandes fábricas. El mundo industrial también son los autos, por ejemplo, ¿no? Los equipos móviles en general. Si vemos un auto, en general, los autos modernos, no solamente los eléctricos, ¿no? Ahora tienen un cableado de red interno, ¿no? Los sistemas de control, los robots, bueno, las automatizaciones, ahora son cableados y tienen ciertos controles y muchas veces usan, pues, FIRA óptica o también hay una tendencia a usar el tema de Ethernet IP en un par. Vemos, bueno, el tema del mercado, los tipos de Ethernet que hay, ¿no? Y cómo está su distribución actualmente. Y vemos el otro lado, ¿no? En los cuales, pues, se sigue siendo la parte legacy. Sigue siendo, pues, este... Obviamente porque estos cambios son paulatinos. No es que uno diga voy a cambiar todo de golpe porque los sistemas de control, pues, son muy costosos. Entonces, hay una programación, pues, paulatina de estos cambios que pueden ser, pues, muy, muy grandes. Entonces, pero la tendencia es que todo migre al sistema de interno industrial, ¿no? Esa integración con la ventaja que trae. Ah, y los sistemas legales, obviamente, no solamente son estrella, ¿no? Como, pues, hay bus, anillos, mixtos y demás. El un par, pues, tiene ciertas ventajas. Y algo interesante y que también también me sorprendió, seguro ustedes también, es que la tendencia es que sea hasta un kilómetro. Bastante, ¿no? Un kilómetro a 10 megabits que va a soportar hasta 10 conectores y ciertas aplicaciones para automatización, sensores, muchos conectores y ciertos límites, ¿no? Que ya, pues, están en el tema del tema del Versif. Versif, por si acaso, al que no sabe, son los equipos Fluke Networks. Es la familia. Es una familia de productos de última generación en nivel industrial, como los DCX-8000, 5000, que pueden hacer mediciones, pues, este, ¿no? Muy confiables, mucha precisión en estos ámbitos industriales. Bueno, esta es la norma de los proyectos que se vienen. Perdón, me faltó traducirlo acá, pero se entiende, creo que, bastante bien, ¿no? O sea, los edificios inteligentes, las normativas que están apareciendo, las guías, ¿no? En general, todo el tema de IoT emergente, ¿no? Que el tema es, el IoT yo creo que va a ser uno de los principales amigos, ¿no? Del tema del Ethernet de un par, sobre todo los sistemas de control. No va a ser muy, muy amigable esto, ¿no? Ya he visto algunos ejemplos de lo que es iluminación, ¿no? En los cuales se están usando ya iluminación con el tema de IoT. Y los protocolos que van a funcionar. Por ejemplo, el 10 base T1, ¿no? Y de los más conocidos y a otros más. Estas son fotos de algunos conectores, algunos fabricantes que ya están sacando, ¿no? Vemos algunos fabricantes desconocidos en el mercado y ciertos, ¿no? Tipos de conectores de un par que ya están, pues, saliendo. Ahí está la página web donde pueden ver y sacar muchos otros conectores que están apareciendo en el mercado. Son muy pequeños, ¿no? De clic, muy confiables. Entonces, pues, y esto es un futuro, yo creo, interesante para el mundo industrial que se viene en el futuro con fuerza. Y, de hecho, nuestros equipos de Flow Network ya están preparados para esto, para estas mediciones, ¿no? Obviamente, se va a ir actualizando los software según las normas vayan aterrizando y cambiando, ¿no? Pero serían soportadas sin problemas. Bueno, los grandes problemas de las interferencias son el tema de los errores CRC, FCS. Y esto ya lo hemos hablado en otras sesiones pasadas. Y, básicamente, es porque todos los problemas de interferencia en la capa 1 suceden en el tema de una lentitud generada. Ahora, la lentitud generada se mide como experiencia en el usuario, en el mundo TI, pero en el mundo industrial esto no es tolerable. Yo no puedo decir, de hecho, los switches industriales, una de las diferencias es que tienen ciertos protocolos, ¿no? Ya integrados para manejar el tema de calidad de servicio y tener, pues, un desempeño similar a lo que era antes en el mundo dedicado independiente de la red Ethernet. Entonces, no es lo mismo. Un switch industrial, yo he visto, algunos preguntan y escucho que dicen, ah, le coloco cualquier switch total, es Ethernet y es RJ45. Pues, no es así. Hay ciertas condiciones, protocolos, pues, diferentes internamente, a pesar de que todos son Ethernet. Entonces, este es un ejemplo de codificación, ¿no? De Ethernet, en los cuales, pues, vemos un protocolo. Si vemos algo simple, vemos que hay un destino, ¿no? Hay un origen, hay un tema del protocolo, y están los datos. Y esto es la comunicación. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, no? Si tengo un switch, ¿no? Y un sistema de control como un PLC. Si transmito un 1010, pues, yo espero que ese 1010 reciba un 1010. Eso es una advertención, una transmisión, digamos, verdadera, correcta, eficiente y sin problemas. Pero, ¿qué pasa si transmito lo mismo, el 1010? Y, uy, justo en el cable hay una interfaz electromagnética. Esto puede afectar y cambiar las tramas, y esto ocurre en un error de CRC-FCS. Esto genera un gran problema, un serio problema en la transmisión. Obviamente, lo va a corregir a nivel de protocolos, pero esa corrección tiene un gran costo de tiempo. Tiempo que puede ser micromiles segundos, pero que acumulados pueden impactar mucho en el desempeño de esa conexión. Entonces, ahí viene cuando la preocupación, pues, puede ser no fatal, en el sentido de que puede fallar o puede ser latencia, puede impactar el desempeño de los sistemas de control. Por eso es que siempre recomendamos la medición MASS-ALL, ¿no? MASS-ALL para Fluid Nevers es todo. Digamos, en las cuales yo le llego al equipo de medición, en las cuales, además de las pruebas estándar, haz las pruebas de balance, mide la parte TCL, mide la parte TCTL y todo lo demás para, pues, garantizar, ¿no? El tema de ese balance correcto de los cables. Hay que medir las otras, pues, mediciones, ¿no? Diferenciales, la parte del CROSS-TOL, para que son, que son necesarias realmente para garantizar la comunicación en el cableado, ¿no? Son ejemplos en los cuales, pues, tenemos una medición de todo lo que estamos hablando. En el tema de los límites, la parte de 10.05, igual, existe una selección que yo puedo, pues, elegir de acá cuál prueba quiero hacer, ¿no? Y yo puedo hacer el tema de la 10.05 en modo permanente, puedo hacerlo en modo canal, puedo hacerlo en la parte E1 para todos, ¿no? Digamos, ¿dónde usamos esto? Lo dijimos, en las oficinas. Puedo usarlo E1, digamos, o E2, perdón, con todos, donde, digamos, una área industrial con un ruido, pues, digamos, no muy fuerte, ¿no? Pero sí que hay que medirlo. O puedo hacer la medición E3, donde realmente es una planta, o tengo mucho ruido electromagnético, por ejemplo, motores, o sistemas, pues, de mucho ruido de general, de, bueno, por diferentes equipos que pueden generar esta interferencia en los cables, ¿no? Entonces, son casos reales que hay que tener en cuenta. Estos son ejemplos reales en los cuales hago una medición, ¿no? Este caso es con un equipo Fluke de ese, que es 8.000, y miro, y te encuentro un problema de resistencia. Digamos, ah, la resistencia, eso no, no, no impacta, pero dependiendo, o sea, del tipo de prueba que estoy eligiendo. Y vemos, cuando le damos en el parte de detalle, ¿no?, para ver el detalle, y vemos que realmente que a nivel de loop, de repente, está muy bien. Pero si vemos que el detalle a nivel de par, pues, ahí encontramos los problemas, en el par 1, 2, 3, 6, 9, 4, 5. Y si vemos ya la medición, digamos, de par con par, pues, ahí vemos que la cosa está fatal. Entonces, son mediciones que normalmente no se hacen, a menos que tú indiques al equipo, por favor, equipo, hazlo. Hay que seleccionar la función de MassAll para que haga las análisis avanzados, ¿no? Y normalmente esto lo hacen solamente si el cliente final lo pide. Porque si no lo pide, obviamente, quien lo vende, ¿no?, no lo va a hacer. Digo, ¿para qué voy a hacer más pruebas si no lo están pidiendo? Ahí vemos la diferencia entre quién compra, quién vende, ¿no? Las necesidades, pues, a veces, este, nosotros recomendamos a los partners, canales que hagan las mediciones, pero si muchos, este, el usuario final no lo exige, no lo pone por escrito en general en sus requerimientos, pues, a veces se dan con la sorpresa que no hacen estas mediciones porque son opcionales en la norma, ¿no? Ahora, vemos los límites de la norma que no exigen el tema TCL, los límites básicos. Y es lo que comentaba, si yo pido, ah, quiero certificar que tiene 05 en modo canal, perfecto, pero TCL no lo deja medir porque la norma no lo está exigiendo. Yo debería pedir, ah, ya, quiero la prueba de 1 con más sol. Entonces, ahí sí hago la medición y veo si pasó o falló. Acá es cuando alguien tiene que medir, un consultor, pues, recomendar, un usuario final, pues, exigir, ¿no? Y vemos que hay una gran diferencia en garantizar la infraestructura para toda la planta de comunicaciones de nivel OT. Bueno, y ya es para estar acabando realmente las recomendaciones que hay típicamente, pues, ¿qué aplicaciones vamos a correr? ¿Qué categoría, no? ¿Qué tipo de mediciones son requeridas, no? El medio que vamos a utilizar, el 1, 2 o 3 del MICE, no? El blindado, no blindado, los modelos de conectores que debemos utilizar, no? Si lo que me Ptl, canal, lento en, permanente, diferentes. Y según eso, pues, usar los adaptadores adecuados, ¿no? El RJ45 o los M12, M12D, M12X, ¿no? U otros conectores que también hay. Bueno, ya estamos terminando. Este es mi slide de marketing, simplemente hemos lanzado este año, en principios, un kit. Mucha gente de fábrica, de, perdón, de, de industria nos piden, bueno, el equipo. Y los kits que tenemos convencionales son de nivel, digamos, para RJ45, empresariales. Y hemos sacado un kit industrial, en el cual viene el equipo con todos sus adaptadores para medir M12D, M12X y RJ45 nivel industrial. Entonces, esto es, obviamente, lo que más nos piden, sobre todo para el tema de mediciones de control y garantizar, pues, esa infraestructura que cumple los requisitos para garantizar el buen desempeño del cableado y no tener problemas de retransmisiones en el tema de terreno industrial, ¿no? Bueno, hace las mediciones de MICE de todos los niveles, todo el tema de mediciones dedicables, desde el nivel de certificación hasta el nivel avanzado de diagnóstico y análisis. Y, bueno, señores, esta es nuestra página web, digamos, de la página de Perú. Si no, pueden ir a flownevers.com, ¿no? Y ahora sí, pues, doy pase a Nictel para el tema de preguntas, si es que las hay. Y, pues, este, de adelantándome, pues, muchas gracias por su tiempo. Yo sé que es, pues, estar en casa, ¿no? Y gracias por estar atendiendo a nuestra presentación. Muy bien, ingeniero, agradecido con todo. Bueno, primeramente, este, ante todos el público de Facebook, más que todo, pedir la disculpa del caso de que si el audio estuvo muteado por algún momento, fue por un problema de red, ¿sí? Que lo hemos tratado de solucionar, pero ya se solucionó en estos momentos, ¿sí? Se pide la disculpa del caso. Cabe resaltar que la presentación, este, en estos momentos vamos a dar al inicio de ronda de preguntas, ¿no? Pero antes de iniciar la ronda de preguntas, le recordamos que este curso llega gracias o está relacionado al curso de diseño de cableado estructurado, ¿sí? Con su inicio domingo 27 de septiembre y el horario que manejamos a las frecuencias de desinicio en esa fecha son los domingos de 2 de la tarde a 6 de la noche, ¿sí? El curso consta de 30 horas. Este es el número 3 de un diplomado de especialista en cableado estructurado, ¿sí? Con el tema del costo. Anteriormente este curso, este, llegaba a ser un costo de 450 soles, pero ahora porque estamos promocionando un descuento por el tema de la coyuntura, con un 30% de descuento, que en total ustedes solo cancelarían 315 soles, ¿no? Si quisieran llevar este curso. Cabe mencionar que en el curso número 3 de diseño de cableado estructurado, que está para este 27 de 09, tocamos temas como normas y estándares en los sistemas de cableado estructurado, sistema de administración conforme a la norma ANSI y TIAA 606B. Tocamos diseños de vías de cableado estructurado con la norma ANSI y TIAA 569D, también bonding and grounding, sistemas de administración conforme a la norma ANSI y TIAA. Sí, sí. Sí, cabe mencionar que nosotros en esas 30 horas brindamos estos temas y mucho más todavía que ver con laboratorios, este, demostrativos, con algunos software que nos brindamos en ese momento, ¿no? Bueno, vamos a, después de dicho ello, nos vamos a ir a la ronda de preguntas, ¿sí? Pero no antes, no antes poder decirles algo breve, que nos pueden hacer llegar sus consultas a bpalacios.initel-uni.edu.p o a informes.initel-uni.edu.p o también nos pueden visitar en la página de Facebook Capacita Initel Uni, ¿sí? En cualquiera de ellos, nosotros estaremos atentos a todas sus preguntas para poder responderlas, ayudarlos, este, en el proceso de que, de que ustedes quisieran elegir algún tipo de nuestros servicios, ¿no? Bueno, este, vamos a comenzar ya con la ronda de preguntas. Bueno, ingeniero, primera pregunta, ¿cómo identificar los cables CSA? Ya, eh, buena pregunta, porque esa pregunta lo han hecho muchas veces y realmente, eh, es muy importante saber identificarlos, porque viendo la caja, obviamente no lo vas a identificar, muchos de los que venden estos cables, algunos sí ponen CSA, pero no indican qué, qué, qué significa. Otros simplemente no ponen nada, simplemente dicen cable para redes, cable de categoría 5E o 6 o la que sea, y lo venden como cable de red, ¿no? De una categoría. El cable CSA es de aluminio y como tal, el aluminio es un color blanco, pero si yo pelo el cable de manera horizontal convencionalmente, voy a ver como si fuera de cobre, porque está bañado en cobre. Si lo veo transversalmente el cable, lo corto con alicate de corte, digamos, y lo miro transversalmente, voy a ver un gran punto blanco, que es todo el núcleo de aluminio, y es la manera de identificarlo. Sobre todo los cables, pues, que CSAs que tienen, convienen con mala intención de engañar, por ejemplo, si vendértelo. Cable CSA, no es que no sirva, simplemente que tiene otro uso, no es para telecomunicaciones. Entonces, esa es la manera más fácil de identificarlo, simplemente, pues, si vas a instalarlo, pues, a la hora que lo cortas, míralo transversalmente y te va a dar cuenta del núcleo que es aluminio. Entonces, cuando transmites POE, que es baja frecuencia, que viaja por el núcleo, ahí es cuando tiene un mal desempeño, porque va a empezar a calentar ligeramente y ese impacto en temperatura, pues, impacta mucho en el desempeño del cable. Ok, muy amable, ingeniero. Bueno, segunda pregunta. ¿Qué instrumentos realiza las pruebas electromagnéticas? Mira, Flug Networks es muy grande el tema. Tenemos un área industrial que ve mucho eso. Flug es la parte industrial. Dentro de Flug Networks, lo que tenemos son equipos de medición de cable estructurado, de cobre fibra óptica. No, entonces, dentro de Flug industrial, pues, hay herramientas para medición del EMI, pero si vas, yo he ido a unas tiendas que están acá, pues, bueno, Miraflores, Centro Lime, demás, en varios lados, en los cuales he visto que venden herramientas básicas. Obviamente, pues, siempre es mejor ir con la venta muy precisa, pero cualquier herramienta de EMI, puedes googlear, puedes ir con Amazon en muchos lados, te va a dar una buena, una buena idea de medición de la interferencia electromagnética, sobre todo comparadas con los niveles tolerantes a la salud, ¿no? Y te salen alarmas, ¿no? Y te salen alarmas, en general, de si es riesgoso, ¿no? Entonces, realmente pueden ser varias, como digo, ¿no? Pero te recomiendo en googlear y realmente hay una serie inmensa de estos y de todo precio de estas mediciones, medidores de EMI. Ok, ingeniero, muy amable. Bueno, este, ya vamos a terminar con las dos últimas preguntas, ya para dar terminado la ronda de preguntas. La tercera pregunta, ingeniero. ¿Qué parámetros en las mediciones garantiza la potencia para POE que especifican los fabricantes de cable UTP? Bueno, hay varias maneras de medirlo. O sea, una cosa es una medición activa y otra cosa es una medición pasiva. En la medición pasiva que hacemos, por ejemplo, en el desbalance resistivo, ¿no?, del cable, medimos ese bucle de resistencia del par. O sea, debe ser equivalente en el ida y en la vuelta. O sea, ese balance debe existir para que la energía que envías y recibes sea homogénea en todos los pares donde envío energía. Eso es una medición pasiva que la hacemos en la medición de capa 1 para lo que es medición y certificación de que lo es cable estructurado. Normalmente, simplemente a nosotros activar el MAS POE, estamos haciendo esa medición pasiva. Existen mediciones activas en las cuales simplemente mido porque un sistema de POE no es solamente tener el POE que muchos conocen, pues, el AT, BT o tipo del POE Plus. Hay ocho tipos. Hay muchos tipos y hay cuatro clases. Entonces, para esas mediciones de clases y tipos de POE, nosotros lo que recomendamos es un equipo que tenemos derecho en Fluid Network, se llama Microscanner POE. Microscanner POE es una herramienta bastante económica, ¿no?, portátil de mano, en los cuales yo lo conecto a un puerto que es de POE. Esta es una medición activa en la cual es converso con el switch y hago una prueba de carga y puedo validar realmente la energía que me puede entregar el dispositivo antes de conectar ahí tu access point o tu cámara POE. Es muy importante para validar realmente que la energía y la clase correcta que está conectando a tu equipo. Entonces, me pueden enviar información. No lo mencioné este equipo en la presentación, pero si nos envían un mail de informes a Roba Network, si les gusta, les puedo enviar información. De esta herramienta que es pues muy versátil y se llama Microscanner POE. Gracias. Ok, pero muy bien, muy amable. Bueno, última pregunta y culminamos con esa con esa pregunta. Bueno, este cabe mencionar que por un tema de tiempo se nos se nos acorta y no podemos responder todas las preguntas, ¿no? Pero estamos tratando de abarcar casi todas ellas. Bueno, última consulta. ¿Se puede realizar pruebas POE para proyectos de single par Ethernet? Buena pregunta y de hecho yo me también me pregunté eso inicialmente porque decía si estamos hablando de un par, pues entonces ese par es para transmisión y para POE. De hecho, así funciona en Gigabit Ethernet. En Gigabit Ethernet yo tengo cuatro pares, ¿no? Y transmito en los cuatro pares y envío energía también en los cuatro pares. Entonces, yo puedo enviar corriente, digamos, DC sobre el par de transmisión y hago una, ¿no? Modulación sobre esta, sobre esta voltaje. Entonces, en el de un par, pues lógico que también funcionaría de la misma manera. No lo he hecho, no he tenido aún la oportunidad de utilizar uno de un par, pero me encantaría hacerlo y estoy seguro que apenas lo haga, pues voy a mostrarle alguna próxima presentación, pero funcionaría de la misma manera, ¿no? Bueno, el tema del POE sobre el tema de un par, ¿no? Y bueno, gracias, muy buena pregunta. Y les hago recordar también que tenemos un próximo seminario para el octubre, ¿no? Aquí en Eitel, así que nos vamos a ver próximamente. Gracias. Muchas gracias. Esta fue la ronda de preguntas. Agradecemos el expositor por su participación en este webinar y a todos ustedes por su participación, ¿sí? No olviden que todo esto llega a este, en mención al curso de diseños de calidad estructurado, que tiene como inicio el domingo 27 de septiembre, con horarios de domingos de 2 a 6 de la noche. Las horas que conlleva este curso son 30 horas y el costo con descuento incluido, 315 soles, ¿sí? Y cualquier consulta es escribirnos a vpalacios.initel.uni.edu.p o a informes.initel.uni.edu.p o visitándonos la página de Facebook, Capacita.initel.uni. Sí, bueno, este, esto sería todo por el momento. Se agradece la participación de todos ustedes. Se agradece al ingeniero también por la ponencia extraordinaria que nos acaba de brindar. Y muy buenas noches a todos y que esto se haya sido de mucho provecho hacia ustedes. Sí, espero, espero verlos, este, de acá un tiempo, en los cursos ya, ¿no? De este, dictándose en Initec. Bueno, hasta luego y que tengan muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.